Por la renovación que ha tenido en estos últimos años, vemos que ha causado un gran impacto, ha generado hasta empleo, muchos empleos. No es el mismo aeropuerto que yo cuando nací, conocí que era un aeropuerto como muy básico, o sea, uno pasaba y pues que no le da ni gusto, pero uno ya logra pasar por aquí y nota que todos los días están modernizando, trabajando y cuando uno visita y en sus aviones y en todos sus servicios, han mejorado muchísimo.